¿Qué es el coaching deportivo? Como en el mundo del deporte, ¿no? Lo que es la sociedad, padres, ni hablar de lo que es las instancias formativas en los más chicos, ¿no? Y no solo eso, sino que también es una consultora de coaching que nace de las entrañas del deporte, de la capital nacional del deportista. Entonces venimos a sumar desde la parte humana, de la mente, de las emociones, poder acompañar a los deportistas a que puedan vivir el proceso, no solo disfrutar de la competencia, sino del entrenamiento también para, bueno, desempeñarse como profesionales o como amateurs o como una simple persona que va a entrenar para cuidar su salud desde las entrañas de la capital nacional del deportista. El objetivo seguramente es el bienestar del deportista en este caso y todo su contexto, porque cuando está bien el deportista todo el contexto también mejora. ¿Cuándo es recomendable comenzar con estas prácticas técnicas, asesoramiento, con la consulta pertinente? Y en el momento en el que uno empieza a hacer deporte, ya empiezan algunas conversaciones en cuanto a cómo me relaciono con el deporte, con las frustraciones que van apareciendo, no solo en la competencia, sino en la previa del entrenamiento. Y bueno, en ese momento, esas conversaciones, puedo trabajar cómo me relaciono con ellas, no en el cómo me afectan las circunstancias. Entonces ahí es donde aparece un poco el rol del coach para poder acompañarlo. Y en estos talleres que vamos a estar brindando, buscamos un poco que se puedan llevar esas herramientas para hacerlo ellos mismos. Y si no, siempre está el rol del coach para acompañar. Bien. Bueno, a veces el desconocimiento hace que la gente tenga cierta desconfianza o que muchas veces la mala manipulación de estos términos o gente que se dedica al acompañamiento les hace mala prensa. Bueno, en este caso, ¿cómo hacer que pueda haber este tipo de adhesión que ustedes esperan a este hermoso proyecto? Yo creo que es la suma de dos cosas. Lo que vos decís, a mí de alguna manera me interpela también de lo que es un rol particular, porque soy director de una escuela de coaching. Entonces digo, mi conversación sobre la ética profesional y la responsabilidad, sobre todo lo que son el uso de los términos y el cuidado del otro, que es lo más importante, es grande y es como vos decís. Ha habido de todo en esta sociedad, como en cualquier profesión. También creo que contamos con un staff de profesionales en el estadio, nuestra consultora, que de alguna manera hablan con sus actos y con sus resultados en este sentido. Entonces creo que eso es importante a tener en cuenta. Estamos muy comprometidos con el profesionalismo, como decía Juan. Y nosotros, de alguna manera, apostamos a esto, a poner temas sobre la mesa. Hemos estado en conversación con referentes del deporte, con líderes institucionales. Te puedo nombrar desde clubes muy importantes de Córdoba, que todavía no puedo decir nombres, pero bueno, te imaginarás que ya hay un par. Bueno, esos referentes, con referentes en la política, con referentes sociales y demás, de todos los colores. Porque nosotros entendemos, y es algo que decía muy bien él, que acá estamos hablando de personas, estamos hablando de niños, estamos hablando de familias y también estamos hablando de profesionales. Hemos estado también en contacto con muchísimos dueños de gimnasios y ellos nos presentan sus, como vos decías antes, sus necesidades, sus inquietudes. Y el deporte creo que, como todo debería serlo, es un mundo interdisciplinario. Y bueno, hemos venido a ofrecer lo que nuestra profesión y nuestra disciplina sabemos hacer para justamente apoyar ese empoderamiento, habla del objetivo y nuestro sueño, es empoderar a aquellos que quieran superarse. Y no estamos hablando solamente del rendimiento deportivo, sino emocional, mental, bueno, las dinámicas sociales y demás. Y sin duda esto puede despertar vocaciones en cuantos que todavía por el deporte no han visto la posibilidad de la realización. Y bueno, quizás en estos temas delicados también tener en cuenta cuántas emociones se mueven en los más pequeños. Totalmente. En los más pequeños, vamos a ser realistas, es una bola de emociones que por ahí los padres son quienes acompañan y también en el deporte sus entrenadores y personas que están cerca. Pero también para sacar el tema de la edad, no solo en los pequeños, sino en adultos mayores que hoy en día, cargando y terceros, se desempeña en el deporte Newcomb, que está como bastante en furor, que también se dan conversaciones de no posibilidad, que por ahí el deportista tiene que acarrear de cierta forma. Y es por eso que la forma en la que nosotros trabajamos, desde la comunicación, desde las dinámicas sociales, trabajo en equipo, va más allá de las edades. Distintas formas de trabajar, pero abarcando un panorama etario bastante amplio, porque, como decía antes, los niños necesitan acompañamiento emocional y los adultos también algunas cuestiones de resignificar, también de cierta forma, al deportista que han sido o que quieren ser. Perfecto. ¿Cómo los encuentran? Quienes quieran saber de ustedes y, bueno, seguramente contratar también la posibilidad de hacer estos trabajos. Bien, buenísimo. Todo está a la distancia de una conversación, así que invitamos a tomar un café a quien lo crea necesario. Nos podés encontrar en las redes sociales como Estadion, consultor de coaching deportivo en Instagram. Bueno, ahí van a ver nuestras caripelas en algunos videos y además. Estamos ahí, tienen todos nuestros datos para tener la conversación que haga falta.